Hola, me llamo Amba y la exhibición que más me gustó de la rodadora fue El Ministro. Y lo que aprendí fue más o menos cómo funciona el ESMA, el Real. Y lo que más me gustó fue así imaginarme que sí estoy con el estudio de Amba y este fue un reportaje para Rodador de Noticias. ¡Gracias!